En un operativo conjunto de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el FBI de Estados Unidos se capturó a ocho presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Según la investigación liderada por la Dirección de Investigación Criminal, reveló que el cabecilla de la organización Eider Alexis Castro Blanco, conocido como Boyaco, operaba desde la cárcel de alta seguridad en Cómbita. En el desarrollo investigativo se logró establecer que la droga salía del departamento del Cauca y era distribuida en los departamentos del Valle, Cundinamarca y Boyacá. Para la salida de la droga se logró también determinar que esta organización pagaba el impuesto a la estructura criminal Dagoberto Ramos para poder sacar el estupefaciente. Dentro de los judicializados se encuentra alias El Boyaco, quien ya se encontraba recluido en la cárcel de Cómbita. No solamente este sujeto se encargaba de liderar la estructura, sino que de igual forma se encargaba de financiar las sustancias estupefacientes y coordinar la distribución en estos departamentos. Fueron ocho personas capturadas, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir en concurso del porte de tráfico de sustancias estupefacientes y la instrumentalización de menores. Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía, donde se les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos. Un juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para todos los implicados.